¿Qué tal? Buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a esta sesión de Zoom de Problema Anuario de Filosofía y Teoría del Derecho. En esta ocasión estamos muy contentos de poder recibirles en esta aula virtual. Es el primer seminario del Anuario de Filosofía y Teoría del Derecho. Como saben, es una publicación bilingüe que publica colaboraciones en inglés y en español por la Universidad Nacional Autónoma de México. La revista discute temas de filosofía jurídica, política y moral. La idea es ofrecer un espacio de reflexión para que se puedan presentar discusiones relevantes a problemas contemporáneos de esta disciplina. Actualmente soy directora de la revista. Mi nombre es Sandra Gomora y me da muchísimo gusto poder convocarles a esta primera reunión, a este primer seminario de Problema en Estudio, en el que tenemos el gusto de contar el día de hoy para inaugurarlo con académicos muy reconocidos de primer nivel, que además son estupendos maestros que nos van a llevar y nos van a conducir por la discusión el día de hoy. Esta iniciativa que estamos llevando a cabo es una iniciativa que busca reunir a los profesores, a los académicos y a los estudiantes principalmente y a todo el público interesado. Y la idea es conocer de viva voz de los autores sus propias contribuciones académicas a la disciplina y buscamos reunirnos en este espacio para que podamos ir conduciendo, digamos, este aprendizaje. Y entonces, afortunadamente, contamos hoy con la presencia del profesor Pierluigi Chiasoni, que nos va a explicar un poco sobre el trabajo académico que ha publicado acá en Problema y es un gusto enorme darle la bienvenida, bienvenido aquí a la sesión de Problema. Le doy también la bienvenida a Edith Cuautle Rodríguez y a Enrique Rodríguez, que son también académicos fabulosos de este Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y el día de hoy nos convoca el texto del profesor Chiasoni, publicado en Problema 5 de 2011, titulado Las simples y dulces virtudes del análisis. Un alegato a favor de la metafilosofía del derecho de Hart. Y es un gusto tenerlos por acá. Quisiera, digamos, dar una pequeña idea de la dinámica de la sesión para que ustedes conozcan el esquema que vamos a seguir. Primeramente, le daría el uso de la voz a la doctora Edith Cuautle para hacer una introducción y un marco, digamos, teórico del trabajo académico que vamos a platicar el día de hoy. Después le daríamos la participación al doctor Piero Yikiazoni para la presentación del artículo, que él nos va a hacer, digamos, ya la presentación de las tesis principales que él sostiene acá en su artículo. Posteriormente participará el doctor Enrique Rodríguez y recibiremos, ¿no?, los comentarios, las reacciones del profesor Chiasoni para después abrir, digamos, el espacio a preguntas y respuestas, reacciones de los panelistas. Estaríamos tomando nosotros sus observaciones, sus comentarios por el chat. Entiendo que posiblemente también haya personas que nos vayan a seguir a través de las redes sociales. También estaremos tratando de seguir sus comentarios, sus preguntas, para reunirlas y plantearlas aquí, digamos, conforme vayan surgiendo. Así que quiero no robar más tiempo y dar inicio de lleno a esta primera mesa. Nuevamente agradeciendo a los profesores que el día de hoy nos acompañan, que además acogieron esta idea con mucho entusiasmo y esperemos que sea el primero de muchos seminarios que nos permitan reunirnos y aprender más de estas publicaciones académicas tan relevantes que son de gran utilidad para todos nosotros. Así que, sin más, le voy a dar el uso de la voz a la doctora Edith Cuauhtero Rodríguez. Ella es doctora en filosofía del derecho y bioética jurídica por la Universidad de Génova en Italia. Es licenciada en derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, académica de tiempo completo, definitiva, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM desde el año 2000. Es profesora de asignatura en la Facultad de Derecho de la UNAM y en otras universidades y ha impartido diversas asignaturas como argumentación jurídica, justicia constitucional y teoría jurídica contemporánea, entre otras. Adelante, Edith. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias por la invitación. Realmente, para mí es un gusto estar el día de hoy aquí. Me has pedido realizar una introducción didáctica a los temas base y el marco teórico de la discusión general en la que se incenta el problema del artículo que vamos a abordar hoy. Pero antes de eso, quisiera expresarte mi gratitud y felicitarte porque el año pasado, desde el año pasado, si no recuerdo mal, fungés como directora de la revista y a partir de entonces has incorporado iniciativas que pretenden dar difusión a la revista, pero algo que valoro muchísimo es que acerques estos temas, sobre todo a los estudiantes. Y la verdad, qué mejor que hacerlo de la mano de Pierluigi Kiasoni, un filósofo analítico que se caracteriza por su claridad en la exposición de los temas. Ahorita haré referencia al respecto. Entonces, sin más, iniciaré y te pediría nada más que me permites las siguientes palabras antes de iniciar. Me gustaría mencionar que la Escuela de Génova se integra por diversos personajes importantes, entre ellos Ricardo Guastini, Paolo Comanducci y el propio Kiasoni. Para mí representa un gusto recibir en el Instituto de Investigaciones Jurídicas mi casa académica a Pierluigi, pues me da la oportunidad de expresar mi gratitud a mi otra casa académica, la Universidad de Génova y a sus integrantes. En particular hoy quisiera recordar, si me lo permiten, a Paolo Comanducci, quien en unos días concluirá su periodo como rector de esta universidad. Paolo fue el padre afectuoso y defensor de varios de los que hemos tenido la oportunidad de estudiar en el doctorado en Génova, siempre listo para interpretar caritativamente nuestros textos frente al implacable Guastini. Y claro, Pierluigi también ejercían su labor en nuestra defensa. Un abrazo para Paolo y mis felicitaciones para el cierre de este gran periodo. A Pierluigi, mi gratitud por su generosidad, porque eso es lo que identifico en mis dos casas académicas. Generosidad de gente inteligente y siempre dispuesta a dar la mano a quienes venimos atrás. Gracias, Pierluigi, por estar aquí. Pues bien, ya Sandra ha hecho una presentación académica de Pierluigi a Schiazoni. Sin embargo, como parte de mi introducción, me gustaría agregar que él representa por excelencia el estitulo analítico de la filosofía jurídica italiana de la Escuela de Génova. ¿Pero qué implica o significa esto? Para poner en contexto a quienes escuchan, tenemos que mencionar que Schiazoni forma parte del grupo de estudiosos italianos que conforman un movimiento que, como menciona Comanducci, tienen en común o tienen como común denominador una actitud metodológica que se podría sintetizar en la directiva, menciona Comanducci, distinguo y frecuente. Esta es una tendencia filosófica al interior de la teoría del derecho que caracteriza a la que ya he mencionado, se denomina Comanducci filosofía jurídica analítica italiana. Además de esta actitud metodológica, Comanducci menciona otras características comunes de esta filosofía, a saber, los vínculos con el opositivismo y después con la filosofía analítica lingüística. En este sentido, se conecta directamente con el círculo de Viena. Otro punto sería el interés por el lenguaje desde dos diferentes actitudes, una que se refiere a reconstruir un lenguaje jurídico riguroso y otra que consiste en describir el lenguaje de los juristas, cuyo principal representante fue Giovanni Tarello, el caposcuola o el jefe de la escuela genovesa. A la par de los anteriores, encontramos la influencia de Kelsen y de Hart, el autor que nos ocupará más adelante y que expondrá el autor del texto. Comanducci apunta que esto se debe a que en Italia se consideró a Kelsen como un filósofo analítico al haberlo incluido en la misma línea de pensamiento de Hart. No obstante esto, en la filosofía jurídica analítica italiana también se desarrollan algunas posturas del realismo jurídico norteamericano y escandinavo, combinándolas con la metodología de análisis del lenguaje, cuyos principales exponentes son Giovanni Tarello y su grupo genovés, compuesto por Silvana Castiñone, Ricardo Guastini, Paolo Comanducci, Mauro Borberis y el propio Chiazón. Para cerrar esta ubicación de nuestro autor, podemos decir con Guastini que al método analítico se le puede entender de distintas formas, como la actividad de distinguir, dividir, descomponer, seccionar en palabras, considerar las cosas en sus elementos simples antes que en su conjunto. Por otro lado también, en el sentido de la analytical jurisprudence de Jeremy Bentham y John Austin, en el que el método analítico consiste en el estudio de los conceptos jurídicos fundamentales, y finalmente, en el análisis del lenguaje, tal como es practicado por la corriente empirista, y precisamente analítica de la filosofía contemporánea a partir de Bertrand Russell y Ludwig Wittgenstein y el círculo de Viena. Con esta panorámica de la filosofía jurídica analítica italiana y la filosofía jurídica analítica en la que se ubica nuestro autor, es evidente que se navega en los diversos sentidos que he mencionado, sin que se ubique de tajo en uno u otro. Ahora bien, después de colocar en contexto el ámbito en el que desenvuelve el autor, podemos entender el desarrollo del texto que se analizará el día de hoy. A lo largo de su carrera, Chiazoni ha sido cultor de los orígenes, objeto y métodos de la filosofía del derecho positivo. Testimonio de esto lo dan dos de sus libros, en los que ha realizado una investigación profunda sobre la mencionada filosofía analítica del derecho positivo, a saber, el indirizzo analítico en la filosofía del derecho y la utopía de la rayona analítica, origini, ogieti y método de la filosofía del derecho positivo, ambos editados por la casa editorial Giappi Kelly. Con base en lo anterior, nuestro auditorio comprenderá nítidamente que en el texto que discutirá hoy el autor lleva a cabo una defensa del método analítico positivista hartiano, que se expone en el libro emblemático de Herbert Hart, The Concept of Law, o el concepto de derecho, publicado en 1961. En este plantea, cito textualmente, que su teoría es descriptiva en el sentido que es moralmente neutra y que no persigue fines justificatorios, es decir, no busca justificar o recomendar haciendo referencia a razones morales o de otro tipo. Cierro la cita. En palabras de Kiasoni, la descripción ofrecida por esta teoría debe ayudarnos a mejorar nuestra comprensión del derecho en cuanto a fenómeno social complejo y que hasta ese momento las aportaciones de algunos autores se podrían considerar como simplificaciones o reduccionismos que llevaban a resultados paradójicos. Mencionaré algunos de los principales instrumentos que destaca Pierluigi Kiasoni de la teoría analítica de Hart. Solo van a ser enunciativos porque en los textos que mencioné Pierluigi es prolífico en todo lo que incluye. Solamente enunciativamente mencionaré siete. Esta teoría analítica se destaca por sostener una concepción de la filosofía como análisis del lenguaje, en presentar la distinción entre cuestiones verbales respecto al significado de las palabras y cuestiones empíricas o factuales atinentes a la realidad extralingüística, a la que corresponde la distinción entre discursos analíticos y discursos sintéticos. La adopción de la concepción virgensteiniana, según la cual el significado de las expresiones lingüísticas, sería dado su uso en una cierta lengua natural. Cuatro, el reconocimiento de la pluralidad de los niveles del lenguaje. Cinco, el rechazo de la llamada falacia deductivista, según la cual la única forma del razonamiento racional sería el razonamiento deductivo, por lo que el razonamiento jurídico no se reduciría al mencionado razonamiento deductivo. Seis, la investigación llevada a cabo por la sociología descriptiva en las justificaciones de hecho ofrecidas para ciertas conclusiones. Y siete, una teoría de las definiciones en la que se supera la tradicional definición por género y diferencia específica. Solo por mencionar algunas, Kiasoni menciona varias más. En el texto que Kiasoni expondrá el día de hoy, desde una perspectiva realista, hará una defensa del modelo analítico del positivista hartiano, al que grosso modo me referí en los párrafos anteriores. Presentará su aparato metodológico y afrontará tres tesis sostenidas por Hart, a saber, la tesis de las múltiples conexiones contingentes entre derecho y moral, la tesis de la neutralidad conceptual que consiste en partir de un concepto amplio y neutral y la tesis del no compromiso, que afirma que la teoría del derecho debe mantenerse fuera de las cuestiones filosóficas controversiales que tienen que ver con el estatus ontológico de los valores morales y dará respuesta a las críticas presentadas al método por autores como John Finnis, Robert Alexey, Joseph Rass, Ronald Working y Brian Laker. No abundo más al respecto para dar paso a la exposición de Pierre Luigi. Para concluir, te plantearía Pierre Luigi una pregunta indirecta sobre tu texto. En esta ocasión me gustaría colocarme de lado o ponerme en los zapatos de quienes nos escuchan y por lo que Sandra nos comentó, esto también tiene una intención de acercar a los jóvenes a la filosofía. Por ello es que te hago esta pregunta que probablemente te parecerá trivial desde el punto de vista teórico, pero que muchos jóvenes que se acercan por primera vez o son uno de sus primeros acercamientos a la filosofía del derecho, a la teoría del derecho, se plantearían. El autor es clarísimo, realiza el arte de la distinción como pocos, pero se cuestionarían todo esto que me está diciendo a la práctica de los juristas. Te reitero, sé, soy consciente que desde el punto de vista teórico es trivial, pero te la formulo, reitero, para acercar y generar y incentivar a nuestro auditorio a que siga participando en estos seminarios. Nuevamente, gracias por estar aquí el día de hoy, te abrazo con inmenso afecto, muchas gracias Andy y gracias Enrique por permitirme estar el día de hoy con ustedes. Muchas gracias Edith por darnos esta introducción y ubicarnos un poco en el universo teórico para estar, digamos, ya en condiciones de recibir y de escuchar la exposición de Pierluigi y conocer acerca de su artículo y de esta defensa que va a emprender acerca de pues la cuestión metafilosófica en el trabajo, en el concepto de derecho de Hart. Así que, gracias, gracias por participar, por aceptar además el ser ustedes los padrinos de este evento, inaugurar este evento y que sea el primero de muchos otros seminarios. Sin más, le voy a dar el uso de la voz al profesor Pierluigi Chiasoni. El profesor Chiasoni tiene una maestría en la Universidad de Cornell y un doctorado en filosofía analítica y teoría general del derecho en la Universidad de Milán. Es catedrático de filosofía del derecho en la Universidad de Génova. Ha escrito sobre diversos temas, entre ellos análisis económico del derecho, interpretación y argumentación jurídica, historia de la filosofía analítica del derecho, teoría del estado constitucional, con particular atención a la garantía de la libertad de conciencia y a la libertad religiosa y metaética, entre muchos otros temas. profesor Chiasoni, Pierluigi, bienvenido, deseo el uso de la voz. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra, muchas gracias a todos y a todas. Gracias, Edith, para tu muy generosa introducción y muy llamativa. Y digamos que Edith ha concluido su presentación poniendo una cuestión capital. ¿Para qué sirve la filosofía del derecho? Y en particular, ¿para qué sirve una filosofía del derecho como la que aboga Art y los analíticos en sus obras? Bueno, esta pregunta es muy importante y hace algunos días me parece que el profesor Manolo Atienza de la Universidad de Alicante dio una charla sobre ese punto. ¿Para qué sirve la filosofía del derecho? Bueno, si nos ponemos esta pregunta, para responder a la pregunta necesitamos hacer una reflexión de metafilosofía del derecho. Entonces, tenemos que reflexionar sobre la filosofía del derecho porque, por supuesto, no podemos contestar a esta pregunta para qué sirve la filosofía del derecho si no tenemos una idea clara de qué es filosofía del derecho, de cuál concepción, cuáles concepciones podemos pensar, cuáles podemos construir, cuáles podemos elegir en nuestra tarea de filósofos del derecho. Entonces, digamos, es una pregunta capital que desencadena, estimula una investigación de metafilosofía del derecho, es decir, de reflexión crítica sobre filosofía del derecho. Ahora bien, exactamente, digamos, lo que voy a, el escrito que voy a presentar hoy vierte concierne precisamente a la metafilosofía del derecho de Herbert Hart, es decir, digamos, ¿cuál sería la respuesta de Hart a Atienza hoy? ¿Para qué sirve la filosofía del derecho? Bueno, digamos, utilizamos Hart como un teórico que proporciona una respuesta y esta respuesta consiste, nótese, en proponer una manera de hacer filosofía del derecho, por lo menos de hacer un cierto tipo de filosofía del derecho, porque claramente el modelo del análisis filosófico ordinario, que es el apellido que utilizo para refererme a la concepción de la filosofía del derecho de Hart, es un modelo que se refiere a una rama precisa de un tipo de filosofía del derecho, como dijo la doctora Cuautle, es un tipo de filosofía del derecho que pretende ser de carácter descriptivo, mientras que se opone, por lo tanto, se destaca, no se opone, se destaca a maneras de concebir y hacer filosofía del derecho que son, en cambio, normativas. digamos, normativos, en el sentido que piensan, yo diría justamente que sea útil que los filósofos del derecho participen a los grandes debates sobre cuestiones morales, legislativas, políticas que hay en las sociedades y proporcionen su contribución también en términos de proposiciones a los políticos sobre cómo hacer cosas, cómo decidir a los políticos, a los legisladores, a los jueces. Bueno, Hart, en su visión metafilosófica acerca de la filosofía del derecho, destaca precisamente dos ramas de la filosofía del derecho, una rama normativa que se llama de crítica del derecho, digamos, de política jurídica, de crítica del derecho y una rama descriptiva o analítica que, en cambio, tiene un objetivo diferente. Haciendo esto, hace falta resaltar que la, digamos, filosofía del derecho descriptiva y la filosofía del derecho normativa desde el punto de vista de Hart y de toda la tradición analítica desde Bentham hasta nuestros días no son, digamos, formas alternativas de hacer filosofía del derecho, sino que son formas sinérgicas, es decir, es necesario, es útil hacer tanto filosofía del derecho de corte descriptivo como filosofía del derecho de corte normativo. El importante desde el punto de vista de una perspectiva analítica como la que Hart defendió es no confundir las dos cosas, es decir, hay un espacio para una filosofía del derecho descriptiva y hay un espacio para una filosofía del derecho normativa, pero no se debe hacer filosofía del derecho normativa disfrazada de filosofía descriptiva o viceversa, digamos. Entonces, la idea es que en este juego donde sea la filosofía del derecho normativa, la ciencia de la legislación en los términos de Austin, la art of legislation, la sensorial jurisprudence en la término de venta, digamos, la filosofía del derecho normativa desde un punto de vista analítico necesita de los servicios de la filosofía del derecho descriptiva. Por lo tanto, digamos, ¿para qué sirve filosofía del derecho? Esa es una primera respuesta, por supuesto, después vamos a ver si Edith está satisfecha con mi respuesta, por supuesto, vamos a discutir. Pero, digamos, ¿para qué sirve? Bueno, antes que todo, tenemos que destacar por lo menos dos formas de hacer filosofía del derecho, una forma que llamo sencillamente por brevedad normativa y una forma descriptiva. Las dos formas no son alternativas, sino que, digamos, contribuyen, contribuyen a hacer de la filosofía del derecho una disciplina importante en la vida civil de cada sociedad, pero, por supuesto, desempeñando tareas distintas. Ahora bien, en el ensayo publicado sobre el problema en 2011, bajo invitación del profesor Imer Flores, presenté un borrador de este trabajo al Ivoar de Frankfurt en 2011, en un workshop organizado precisamente por el profesor Flores sobre Hart, porque en 2011 era el cincuantésimo aniversario de la publicación del concepto de derecho. Bueno, lo que he intentado hacer en este trabajo es de proporcionar una reconstrucción de la metafilosofía del derecho de Hart en lo que concierne, podríamos decir, al estatuto de una particular forma de filosofía del derecho, que es una filosofía analítica, descriptiva, general, estructural, que se opone a la filosofía del derecho de corte normativo, sensorio, arte de la legislación, crítico. Entonces, mi propósito era, y hoy es, digamos, dar cuenta rápidamente del contenido de este escrito, primero, de poner en luz cuál es el estatuto de esta forma de filosofía del derecho analítica, que le llamo modelo de la filosofía del derecho como análisis ordinario, que es el estatuto, cuáles son algunos empleos de las herramientas de esta manera de concebir la filosofía del derecho, y si queda tiempo consideraré también algunas críticas que fueron llevadas en contra del método de arte, de la manera de concebir la filosofía del derecho de arte por destacados filósofos del derecho como Raz, Leiter y Dworkin, y después voy a decir algo a conclusión, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. La cosa más importante en un sentido es dar una idea de esta reflexión sobre la filosofía del derecho y sobre el estatuto que arte construye. Digamos que volvemos de nuevo a la pregunta ¿para qué sirve la filosofía del derecho? Para contestar esta pregunta la sola manera acertada es construir un modelo de filosofía del derecho en el cual identificamos el objeto de investigación, los objetivos y el método. Objeto, objetivo y método de la investigación filosófica en particular acerca del derecho positivo porque el modelo de Hart es un modelo de filosofía del derecho como filosofía del derecho positivo. Es decir, que tiene como su objeto de investigación en un sentido amplio el derecho positivo, los derechos positivos. Entonces, los objetos son, antes que todo, desde el punto de vista de Hart, más precisamente, los objetos de investigación son dos entre sí conectados y son los sistemas jurídicos municipales y en relación con otras formas de experiencias jurídicas tales como el derecho primitivo y el derecho internacional. Pero, el objeto de investigación de la filosofía del derecho a la Hart, según este modelo del análisis ordinario, no son sólo las experiencias jurídicas positivas, en particular, el derecho de los estados contemporáneos, lo que él llama derecho municipal, sino también el pensamiento jurídico. El pensamiento jurídico, en particular, desde el punto de vista de su aparato conceptual. El pensamiento jurídico produce, elabora, modifica un cierto aparato de términos y de conceptos, entre los cuales hay, por supuesto, el concepto de derecho, el término derecho y el concepto de derecho, pero también otras expresiones como derecho subjetivo, deber jurídico, responsabilidad, sanción, validez y otros. Son todos, digamos, términos que, en la terminología de Bentham, son términos jurídicos universales, es decir, que encontramos en todo discurso jurídico en nuestras culturas jurídicas, por supuesto, con las traducciones en los diferentes lenguajes, pero hay este, hay este conjunto de términos universales. Entonces, los objetos de la filosofía del derecho, según Art, son básicamente dos objetos entre sí conectados, las experiencias jurídicas positivas, en particular los estados, el derecho estatal, y el conjunto del pensamiento jurídico, en particular el aparato conceptual actual, del cual disponen juristas, filósofos del derecho, jueces, en este momento, digamos, momentáneo, al presente. Esto es el objeto, ¿cuál es el objetivo o el fin de una investigación de filosofía del derecho, así como entendida por Hart? Podríamos decir que el fin es un fin de elucidación o clarificación. En particular, se trata de, por un lado, elucidar, clarificar, la estructura distintiva de los derechos estadales. Por el otro, se trata de clarificar, de elucidar, los conceptos jurídicos universales, a partir del concepto principal, básico, que es el concepto de derecho. No es acaso que el libro principal de Hart se llame el concepto de derecho, porque precisamente es una, pero, digamos, la investigación, los que han leído este texto, se, digamos, se percatan prontísimo que el objeto de investigación, digamos, el objetivo, no es sólo clarificar el concepto de derecho, sino también, también, clarificar la estructura distintiva de los derechos contemporáneos estatales. Entonces, hemos visto los objetos, hemos visto los objetivos, que esencialmente un objetivo de clarificación, de elucidación, vamos a ver el método, es decir, las herramientas. Y aquí, digamos, como resultado de una reconstrucción que podemos hacer a partir de lo que Hart hace en sus ensayos desde los primeros del comienzo del año 50 hacia el final, podemos identificar, según me parece, digamos, seis principios, seis principios del método analítico de una filosofía del derecho positivo, así como concebida por Hart. Estos principios son, voy a enumerarlos y voy a decir brevemente de qué se trata. El principio del contacto, el principio de desconfianza metódica, el principio de conversión o transformación, el principio de análisis conceptual constructivo, el principio de sencillez y, por último, el principio de austeridad. Entonces, digamos, si queremos dar una idea del método de la filosofía del derecho según Hart, me parece que estos seis principios representen los pilares de este método. principio del contacto o, digamos, el principio del contacto prescribe en hacer filosofía del derecho tener en cuenta de los datos sobre las experiencias jurídicas proporcionados por la disciplina que Hart llama sociología descriptiva. Es decir, el filósofo del derecho tiene que estar en constante contacto. Esta es la idea del principio del contacto. Por supuesto, todas esas denominaciones son mías, no se encuentran, digamos, en el discurso de Hart. Es mi reconstrucción pero pienso ser una reconstrucción fair, una reconstrucción, digamos, caritativa donde el esfuerzo es de mostrar el método de Hart en su luz mejor, no me interesan los defectos, me interesan más las ventajas que podemos, las herramientas, las ventajas que podemos traer de esta elaboración metodológica. Bueno, entonces, el contacto es muy importante porque Art, el nombre en inglés de este principio era no en otros libros, no sobre otros libros. Es decir, el filósofo del derecho tiene que medirse con la experiencia jurídica y solo de una manera secundaria tiene que tener en cuenta de los otros libros de filosofía del derecho que ya fueron escritos. La filosofía del derecho, según Hart, no es una teología jurídica donde cada filósofo discute con otros filósofos de dogmas filosóficos y no se sabe el derecho donde sea. Tiene que ser una investigación digamos con los pies sobre la tierra de la experiencia jurídica y por lo tanto tiene que tener un lado de sociología descriptiva, tener frente los datos. El segundo principio es el principio de desconfianza metódica. ¿Qué quiere decir? Bueno, es, digamos, una reformulación si quieren del principio de la duda metódica de R.N. Descartes. Digamos, el punto es que Hart magistralmente expresa en su lectura inaugural Theory and Definition and Theory in Jurisprudence del 1953, Hart dice que en el derecho como en otras partes podemos saber y no entender. We can know and yet not understand. Entonces, digamos, el problema es, el problema del principio de desconfianza metódica es un principio que nos empuja, nos sugiere de desconfiar de nuestros conocimientos o asumidos o presumidos conocimientos, en particular de nuestros conocimientos acerca de la estructura del derecho positivo y acerca de los conceptos jurídicos universales. Muchas veces pensamos ser dueños de estos conceptos y, al contrario, en cambio, no sabemos de qué hablamos cuando manejamos ciertas expresiones. Por lo tanto, el segundo principio, la desconfianza metódica nos lleva a dudar de nuestros conocimientos teóricos y conceptuales acerca del derecho. Bueno, el tercer principio, el principio de conversión. El principio de conversión habla de transformación es un principio básico en la investigación analítica sobre el derecho y, muy sencillamente, requiere convertir, transformar problemas metafísicos en problemas conceptuales. Transformar problemas metafísicos en problemas conceptuales. Problemas metafísicos, ¿qué es derecho? Problema conceptual, ¿qué se entiende por la palabra derecho? Este paso, según Arth, es muy importante porque si queremos tener ideas acertadas, también, digamos así, sobre la cosa derecho, sobre la cosa derecho subjetivo, deber jurídico, validez, tenemos antes que todo que transformar nuestra investigación de una investigación sobre qué es validez, que es una investigación que así concebida parece no llegar de ninguna parte, en una investigación conceptual, ¿qué se entiende por validez? ¿dónde? ¿por quién? ¿qué puede entenderse? ¿qué sería mejor entenderse? Entonces, el principio de conversión es verdaderamente uno de los aspectos capitales de todo enfoque analítico a la filosofía del derecho y tiene una ventaja enorme porque tiene el poder de dejar de lado problemas no manejables, metafísicos, y transformarlos en problemas manejables. Por supuesto, la idea de Hart, pero compartida por todos los analíticos es que las investigaciones conceptuales, cuando son investigaciones sobre conceptos corrientes, no son investigaciones que no dicen nada sobre la realidad a la cual los conceptos se refieren. Por lo tanto, mediante una investigación conceptual también logramos conocimientos acertados sobre los fenómenos a los cuales los conceptos se refieren. El principio de sencillez, dejo por último el principio del análisis conceptual constructivo porque es el principio que, digamos, lleva consigo tres cajas de herramientas, entonces, vamos a verlo al final, ¿no? pero el principio de sencillez conectado al principio de conversión sugiere evitar de, por ejemplo, concebir nuestra investigación como una investigación sobre, nótese, la naturaleza del derecho o sobre la esencia, las propiedades esenciales del derecho. No, dice Arter, lo que tenemos que hacer es investigar sobre el derecho porque hablar de naturaleza del derecho, hablar de propiedades esenciales del derecho, no es una forma de expresión inocente porque en un sentido sugiere que hay una cosa, un objeto que es el derecho que tiene una naturaleza que está dada y esta naturaleza consiste precisamente en un conjunto determinado de propiedades esenciales que está allá esperando ser descubierta por los filósofos del derecho. Ahora bien, el principio de sencillez es un principio si ustedes quieren de terapia lingüística aconseja de no utilizar expresiones como naturaleza del derecho, como esencia del derecho porque son expresiones que pertenecen a una manera metafísica de hacer filosofía del derecho o oscura. Entonces, hablamos que vamos a investigar sobre el derecho, por ejemplo, sobre sus propiedades contingentes típicas que se encuentran a menudo, pero no esenciales, no la naturaleza. Este es un lenguaje que deriva de la teoría del derecho natural y que es peligroso en este sentido. Bueno, el otro principio es el principio de austeridad. Los filósofos del derecho en muchos casos tienden a presentar sus logros mediante enunciados exagerados. por ejemplo, Art nota como Llewellyn en una parte de su libro de Bramble Bush afirma que las reglas no son las reglas jurídicas no son otra cosa sino juguetes inútiles, juguetes inútiles. Bueno, dice Art, claro que un enunciado de esta forma tiene el efecto de satisfacer quien lo formula y de digamos satisfacer también pongamos las emociones de los lectores, pero esta es una exageración. Entonces, es mejor dice Art evitar cualquier exageración en formular las tesis teóricas o filosóficas acerca del derecho y utilizar un lenguaje neutral. Yo, en la versión inglesa de mi trabajo he hablado del principio del nirvana, en el sentido de que el filósofo del derecho tiene que tener una actitud fría frente al, no, digamos, no dirigida por emociones, no dirigida por el intento de chocar, de epaté le bourgeois. Y llegamos al principio, último principio de mi lista, el principio del análisis conceptual constructivo. Bueno, porque según Art la elucidación del concepto de derecho y conectadamente la elucidación de la estructura de los estados del derecho estadal contemporáneo puede llevarse a cabo combinando sociología descriptiva con análisis conceptual. Y un análisis conceptual que llamo constructiva porque, nótese, el objetivo no es simplemente de, digamos, identificar los usos lingüísticos corrientes, correspondientes a términos como derecho, derecho objetivo, etcétera, sino es de elucidar el concepto de derecho, elucidar los demás conceptos jurídicos y, por lo tanto, esto quiere decir elaborar un aparato conceptual mejor del aparato conceptual presente, pasar, digamos, en términos que Art no emplea, pero que claramente sugiere pasar de un aparato terminológico y conceptual menos fino, menos claro, menos articulado, a un aparato conceptual más fino, más articulado, más claro, compuesto por conceptos más precisos. Entonces, esta es básicamente la importancia del principio de análisis conceptual constructivo. Si tenemos como objetivo la elucidación de los conceptos jurídicos universales, tenemos que adoptar un método de análisis conceptual constructivo. Ahora bien, ¿cuáles son las herramientas según Art de lo que llamo análisis conceptual constructivo? Podemos siempre en vía de reconstrucción de la posición de Art destacar tres cajas, tres grupos de herramientas. ¿Qué son? herramientas de análisis lingüístico, herramientas de análisis hermenéutico y herramientas de análisis metafísico descriptivo. Entonces, herramientas de análisis lingüístico, de análisis hermenéutico, de análisis metafísico descriptivo. Voy pronto a decir algo sobre esto. Las herramientas de análisis lingüístico para el análisis lingüístico a su vez son, digamos, involucran tres grupos de herramientas. En particular involucran una teoría de los lenguajes naturales, una teoría de la definición y una teoría de los conceptos. Entonces, digamos, las herramientas del análisis lingüístico como parte del análisis conceptual constructivo se articulan a su vez en una teoría de los lenguajes naturales, una teoría de la definición y una teoría de los conceptos. La teoría por teoría de los lenguajes naturales entiendo un conjunto de tesis acerca de cómo funcionan los lenguajes naturales y en particular por ejemplo encontramos aquí no voy a decir todas muchas herramientas pero la idea que ya mencionada por Edith de que el significado de los términos dependa de su uso por los hablantes es la idea de que la falacia deductivista no hay solo el razonamiento deductivo como forma buena de razonar sino otras formas la falacia descriptivista es decir la idea según la cual solo el discurso en función descriptiva tiene sentido. bueno Art rechaza esta idea como una falacia resaltando cómo el lenguaje natural se caracteriza por usos funcionales diferentes por lo tanto hay discursos en función descriptiva pero hay también discursos dotados de significado que son en función prescriptiva o valorativa. Pasando a la teoría de la definición otra herramienta importantísima de teoría de los lenguajes naturales es la idea que ya mencionó también Edith pero que merece la pena recordar porque vamos a ver por qué es la idea de que hay digamos niveles de discurso entonces todas no todas las oraciones que encontramos no están necesariamente sobre un mismo plan sino que están sobre planes diferentes entonces hay un lenguaje un discurso de primer orden que vierte sobre la realidad pongamos natural y social y hay un metalinguaje que vierte sobre otro lenguaje y así esta digamos una idea muy rápida de que hay dentro de la teoría de los lenguajes naturales teoría de la definición la teoría de la definición es un punto capital de todo enfoque analítico a la filosofía del derecho y Art por ejemplo entre las herramientas de su teoría de la definición destaca tres tipos de definiciones la definición por género y diferencia específica la definición contextual y la definición mediante casos paradigmáticos abogando por la idea según la cual muchos términos jurídicos universales no pueden ser definidos utilizando la definición la forma definitoria por género y diferencia específica sino que pueden ser definidos o mediante una definición contextual es el caso de deber jurídico derecho subjetivo o mediante una definición por casos mediante casos paradigmáticos en una una definición digamos extensional de derecho podría ser derecho son los derechos municipales mexicano italiano argentino y otras cosas similares a estas es un ejemplo de definición por casos paradigmáticos teoría de los conceptos la teoría de los conceptos es muy importante porque digamos que que concepción de los conceptos tiene que tener un filósofo del derecho de corte analítico bueno una concepción como la siguiente los conceptos son o bien convencionales o bien estipulativos los conceptos convencionales son los significados asociados a las palabras en los lenguajes naturales y entonces las digamos aserciones sobre conceptos convencionales pueden ser verdaderas o falsas en cambio los conceptos digamos no convencionales estipulados son conceptos que son el producto de elecciones por parte de quien le propone ahora bien la idea esa es una distinción muy importante digamos los conceptos convencionales o estipulativos esta es muy importante porque fatalmente un concepto como el concepto de derecho que es el resultado de una elucidación a partir también de usos de la palabra derecho en ciertas experiencias es necesariamente desde este punto de vista un concepto no convencional sino estipulativo pero una estipulación no fuerte sino débil porque nuestro filósofo del derecho tiene que estipular un concepto elucidado de derecho que sea en contacto con la realidad del derecho a la cual se refiere las herramientas que llamo hermenéuticos o de análisis hermenéuticos son herramientas que digamos reflejan el interés de art por las ciencias sociales y entre las ciencias sociales también la antropología digamos art se puso digamos el problema de sacar herramientas de la investigación antropológica para desarrollar una filosofía del derecho como filosofía antropológica en este sentido ¿cuáles son las ideas que arte saca de la investigación antropológica? básicamente la idea de punto de vista interno punto de vista externo frente a una sociedad frente a las reglas a las normas de un cierto conjunto social y la idea de identificación de ponerse en los zapatos la idea es esta básicamente para comprender no solo conocerla para comprender una experiencia jurídica para comprender las experiencias jurídicas y después entonces elaborar proceder a elaboraciones conceptuales hace falta destacar el punto de vista de quien participa a la experiencia jurídica del punto de vista de quien se pone al exterior se pone a mirar esta experiencia jurídica estos que son los participantes lo que hacen lo que dicen y arte aboga por digamos en cuanto filósofo analítico descriptivo del derecho aboga por la adopción de un punto de vista externo hermenéutico es decir es externo pero es hermenéutico porque yo me entero por la manera de pensar de los participantes no puedo explicar una experiencia normativa sin enterarme de cómo los participantes a aquella experiencia normativa conciben sus normas y por final las herramientas digamos de metafísica descriptiva metafísica descriptiva es una expresión de Strasson Strasson tuvo una influencia en el método de Hart la metafísica descriptiva es una investigación sobre las estructuras generales de nuestro pensamiento cuáles son las herramientas me parece que las herramientas que Hart propone utiliza en sus investigaciones filosóficas acerca del derecho son básicamente tres el principio de prudente reduccionismo conceptual el principio de imaginación filosófica y el principio de invención terminológica el principio de digamos prudente reduccionismo conceptual es un principio que sugiere no intentar reducir fenómenos complejos dentro de la caja de pocos conceptos es decir si tenemos que dar cuenta de una manera adecuada de un cierto fenómeno filosóficamente tenemos que elaborar un aparato conceptual adecuado adecuadamente amplio por ejemplo según Hart Austin comitió digamos el vicio de reduccionismo conceptual cuando pretendió identificar un solo tipo de norma como la norma jurídica por excelencia es decir la norma respaldada por una sanción coercitiva el principio de imaginación sugiere que en llevar a cabo investigaciones filosóficas por ejemplo si nos preguntamos por qué la coerción es aparentemente un aspecto constante en las experiencias sociales que llamamos jurídicas para explicar eso para contestar a este problema puede ser útil hacer experimentos mentales es decir actos de imaginación filosóficas y por ejemplo preguntarse ¿qué pasaría si sacamos de los derechos que tenemos las normas que prescriben sanciones coercitivas? ¿qué va a pasar? ¿van las sociedades a conservarse al igual o no? La idea es que no ¿por qué? ¿por qué no? Porque dice Art dada algunos datos acerca de la naturaleza humana es decir la condición humana en el mundo y acerca del mundo si sacamos de un conjunto de normas sociales jurídicas las normas que permiten utilizar la fuerza en contra de quien violen ciertas normas las sociedades devienen de clubes de suicidas se vuelven en clubes de suicidas suicide clubs mientras que digamos la coerción es necesaria porque los recursos son escasos los hombres las mujeres quieren vivir y por lo menos sobrevivir tienen digamos un altruismo limitado tienen una fuerza de voluntad limitada tienen una capacidad de conocimiento limitada entonces en todas tienen otra cosa muy importante la vulnerabilidad entonces en esta situación las sanciones la coerción parece una propiedad que se constante que no podemos sacar y por lo tanto tenemos que tener en cuenta de esta propiedad en nuestra elucidación del concepto de derecho bueno digamos que el último aspecto es la invención terminológica el filósofo del derecho analítico tiene que elaborar un conjunto de términos y conceptos que permitan abarcar todos los aspectos relevantes de la experiencia jurídica a la cual los conceptos se refieren y por hacer eso puede ser necesario inventar términos y elaborar conceptos correspondientes a los nuevos términos y precisamente es lo que Art hace cuando introduce la distinción por ejemplo entre reglas primarias y reglas secundarias y las reglas secundarias la digamos identifica como un conjunto de una regla de reconocimiento una regla o reglas de cambio y reglas de juicio bueno digamos por lo tanto el modelo es este que los resultados que Art digamos logra poniendo en marcha este modelo son por ejemplo esto que la elucidación de la estructura de los derechos estatales contemporáneos para elucidar esta estructura Art utiliza emplea la idea de lenguaje y metalenguaje que traduce en la distinción entre reglas y metareglas y precisamente la estructura es una unión de reglas o normas primarias y normas secundarias donde las normas secundarias son metanormas normas hay problemas pero digamos por sencillez normas que vierten sobre las normas primarias que establecen obligaciones que establecen sanciones las normas logro lo he mencionado es por ejemplo explicar la conexión entre derecho y coerción en términos de un experimento mental que dice que pasaría si sacamos las sanciones coercitivas del derecho otro logro muy importante voy a cerrar con esta última digamos empleo de todo de este poderoso aparato de herramientas en abordar el problema de la relación entre derecho positivo y moral bueno arte es digamos aborda este problema antes que todo proporcionando yo diría una de las primeras veces una elaboración una elucidación conceptual de la noción de moral porque a menudo también ahora se habla de derecho y moral siempre sin definir que se entiende por moral bueno arte hace una obra de elucidación conceptual en éxito la cual destaca entre moral positiva y moral crítica la moral crítica son los principios generales que empleamos para valorar moralmente un derecho positivo la moral positiva son un conjunto de normas de conducta que la sociedad piensa la mayoría de una sociedad piensa sean importantes para la sobrevivencia de la sociedad misma que resisten al cambio deliberado que chocan con intereses personales estas son básicamente las principales características y veniendo a las relaciones entre derecho y moral bajo el punto de vista de digamos si sea teóricamente acertado definir el derecho elucidar el concepto del derecho haciendo referencia a la moral sea crítica sea convencional art fuerza de principio del contacto y en fuerza digamos de estas consideraciones sobre el significado de derecho y de moral aboga por una posición de positivismo no ni blando ni duro sino yo diría artiano según la cual primero aboga por una tesis de la separabilidad es decir no necesariamente la validez jurídica de una norma depende de su conformidad a una cualquier moral y segundo si una constitución por ejemplo incluye una cláusula en la cual parece hacer referencia a principios o valores morales esta cláusula no puede ser interpretada ni a incorporar los valores morales al derecho positivo ni como autorización a producir nuevas normas según pautas morales porque desde un punto de vista de una filosofía del derecho las dos posiciones son incompatibles con la neutralidad del teórico frente a cuestiones éticas delicadas el principio de no compromisión que mencionó Edith antes es decir podemos responder sólo si hubiesen valores morales objetivos pero esa es una cuestión abierta y por lo tanto un filósofo del derecho tiene sólo que la alternativa estas cláusulas se pueden entender o bien de esta manera o bien de otra manera pero así concluyo con la exposición del positivismo de Hart las dos maneras no hacen alguna diferencia práctica en lo que un juez tiene que hacer en cada caso el juez tiene que decidir digamos llevando a cabo su mejor juicio moral bueno esta me me do cuenta que fue un recorrido muy veloz pero quedo a la espera de vuestras observaciones de Enrique antes que todo y después de las preguntas muchas gracias por vuestra atención muchísimas gracias pierluigi la verdad es que ha sido una exposición estupenda que además nos muestra también el propio estilo analítico que nos llevas de la mano desgajando estos conceptos gracias por esta exposición y por darnos digamos todas las coordenadas del artículo de cómo mirar estas formas de hacer filosofía del derecho a partir de dos grandes modelos y después ir digamos analizando poco a poco cada una de las características que digamos destacas de la metodología de Hart que además desde su mejor perspectiva como nos decías para poder resaltar justamente las virtudes que un estudio analítico nos puede dar y nos puede proveer para comprender justamente todos estos conceptos que se interrelacionan en el derecho entonces me voy a permitir ahora darle el uso de la voz a Enrique Rodríguez Trujano para que nos pueda compartir sus impresiones sus comentarios al artículo del profesor Kiasoni Enrique Rodríguez Trujano es licenciado en derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana Miradas Capotzalco es licenciado en filosofía por la facultad de filosofía y letras de la UNAM maestro en derecho por la facultad de derecho de la UNAM y candidato a doctor en derecho por el instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM desde 2008 es académico de tiempo completo del propio instituto de investigaciones jurídicas y profesor asociado de la facultad de derecho de la UNAM donde ha impartido diferentes clases sobre derechos humanos historia del derecho y ética profesional del jurista enrique muchas gracias por acompañarnos en esta en esta sesión y te cedo el micrófono muchas muchas gracias Edith buen día a todos buenas tardes a a Pierluigi en primer lugar bueno agradecer la invitación que me han hecho he trabajado siempre muy de la mano con los objetivos de la revista problema y para mí es un es un placer es un honor estar aquí en este evento aunque sea en estas circunstancias de de vía remota en términos generales quiero comenzar diciendo que estoy de acuerdo en prácticamente los objetivos que se plantea proponer este Pierluigi en este artículo básicamente en reivindicar la metodología de análisis del derecho que plantea heart con con sus herramientas sus principios su objetivo métodos me parece que es una aportación que ya el próximo año se cumplen 60 de la publicación de del concepto de derecho y que en la revista problema se celebró este este seminario de discusión a propósito del del 50 aniversario entonces ya ya casi pasan 10 años más y es una obra capital muy importante para la teoría jurídica a la que hay que estar regresando y releyendo porque siempre siempre se encuentran cosas muy interesantes algunas cuestiones que quisiera compartir con Pierluigi con todo el auditorio que nos acompaña sobre los principios de de la teoría digamos las virtudes que tiene una teoría y el método del análisis conceptual quizá yo añadiría lo que podríamos denominar un principio de objetividad que tal vez esté incluido o relacionado muy íntimamente con el principio de no basarse en libros que ahora en la exposición Pierluigi lo presentó de otra manera como el principio de contacto pero que en el artículo aparece como el de no basarse en libros es decir el de hacer una teoría que se ocupa de estudiar el fenómeno jurídico y no la doctrina para estar discutiendo asuntos doctrinales bueno pues eso es más propio de una filosofía escolástica quizá pero en este en este ánimo de simplicidad de la metodología del derecho hartiana bueno es una exigencia la objetividad con esto quiero decir basarse en nuestro objeto de estudio que es el derecho positivo porque esto nos habla puntualmente de qué tipo de metodología vamos a necesitar desarrollar para emprender nuestro estudio del derecho que entendemos por el derecho porque desde otra perspectiva algunos piensan que el derecho tiene que ver con la realización de la justicia pero la justicia es un concepto abstracto es un concepto relativo y si entendemos el derecho como un asunto de materialización de la justicia pues nuestra metodología y nuestra teoría del derecho va a tener que tener otras características en cambio si partimos de esta premisa o de este principio de objetividad en el que concebimos que nuestro objeto de estudio es el derecho positivo lo que también mencionaba Pierluigi sobre basar nuestro análisis y construir nuestra teoría sobre datos empíricos sobre fenómenos que podemos palpar que son tangibles y el derecho positivo precisamente es fundamental porque nos obliga a partir de algo concreto entender que el derecho independientemente de que nos gusten o no son un conjunto de disposiciones que aparecen en leyes en la constitución en sentencias judiciales y que pensar que el derecho tiene que ver con la realización de la justicia o con la materialización de un sistema de moralidad la realización de valores pues nos va a llevar a otro proyecto entonces en esa medida el principio de objetividad también me parece central y como una virtud que yo podría añadir a este modelo de análisis ordinario del derecho que propone Hart otro principio es el de generalidad porque Hart se propone ofrecer una teoría que sea capaz de explicar cualquier sistema jurídico que esto se pone un poco en tensión con aquel principio que mencionaba Pierluigi de no tener aspiraciones exageradas sobre los alcances de nuestra teoría sin embargo la teoría de Hart pretende tener un alcance general al poder explicar o al poder ofrecer un concepto amplio de derecho en el que puedan caber pues los sistemas jurídicos iniquos moralmente moralmente poco valiosos y tener un concepto de derecho que nos permite explicar cualquier tipo de sistema jurídico de cualquier sociedad en cualquier espacio en cualquier tiempo que me causó cierta inquietud es la noción de la coerción esta segunda cuestión persistente que aborda Hart y que Pierre Luigi dice Hart reconoce que pues el elemento de la coerción está presente dice es un es un rasgo constante de todos los fenómenos sociales del derecho es decir que la coerción está presente en todos los sistemas jurídicos y esto es algo que acepta Hart como una propiedad constante para no hablar de propiedad esencial y sin embargo yo tendría aquí ciertas dudas y me apartaría de la lectura que está haciendo el profesor Chassoni en el sentido de que Hart rechazó que la coerción sea un elemento central para explicar el concepto de derecho cuando critica la teoría del mandato de John Austin y también la teoría jurídica de Kelsen donde el concepto de sanción ocupa un lugar central porque es el soberano el que genera un conjunto de órdenes respaldados por la amenaza de recibir una sanción y en el caso de Kelsen entender que es un orden coactivo de la conducta humana y en el capítulo 2 del concepto de derecho bueno Hart explica que la teoría del mandato está equivocada por poner el acento del derecho en este concepto de la coacción porque esto nos llevaría a entender el derecho como un asunto de poder y de fuerza y en eso también se equivoca Kelsen al modo de ver de Hart pensar que la sanción es un elemento central con ello olvidan que los sistemas jurídicos se instituyen para guiar la conducta de las personas para que las personas tengan un conjunto de pautas de comportamiento que puedan tomar como fundamentos de acción y fundamentos de crítica a las conductas recíprocas de los individuos desde luego que van a aparecer las sanciones en los sistemas jurídicos pero podemos explicar en principio y esto también va a ser un argumento planteado por RAS más adelante podemos describir nuestro concepto de derecho en una sociedad de ángeles y el concepto de sanción no es necesario para poder explicar nuestra noción de sistema jurídico entonces es un plan B ahora esto se conecta con el argumento del contenido mínimo de derecho natural donde Hart y esto también me parece muy interesante en el concepto de derecho empezó a estudiar distintas relaciones entre el derecho y la moral y entonces acepta que hay relaciones contingentes evidentemente entre los sistemas morales entre los ideales valores que tiene cada sociedad y su sistema jurídico pero también establece una relación un poco más fuerte una relación necesaria entre la manera de ser del mundo cuando explica utilizando esta herramienta que subrayaba Luigi de los experimentos mentales imaginemos una situación donde existe una sociedad compuesta de hombres cangrejos que tienen armaduras naturales y que ellos no se pueden hacer daño porque físicamente están protegidos en este caso también podríamos explicar el concepto de derecho en una sociedad compuesta de estos seres de gigantes también pone otro ejemplo y no tendríamos necesidad de utilizar el concepto de sanción de coerción porque no son capaces estos sujetos de hacerse daño entonces si hay una relación importante vamos la coerción es un aspecto constante dada la manera de ser del mundo y esta relación es crucial me parece a mí porque nosotros no podemos cambiar la manera de ser del mundo entonces hay un condicionamiento ontológico detrás muy interesante porque no podemos cambiar el hecho de ser vulnerables no podemos por legislación evitar la muerte ser mortales no podemos también hacer quizá gran cosa por evitar la escasez de recursos aunque bueno la tecnología podría cambiar ese hecho pero hay una serie de cosas en el mundo que nosotros no decidimos y no podemos modificar que van más allá de nuestra voluntad de nuestros anhelos de nuestras esperanzas pero estos hechos naturales condicionan de una manera importante el contenido del derecho y sobre todo la naturaleza y lo digo no utilizando un concepto metafísico de naturaleza sino va a condicionar la naturaleza de las relaciones sociales dada la manera de ser del mundo vamos a tomarlo como un hecho una base superveniente donde una serie de hechos subvenientes tienen lugar por ejemplo la manera en que nos relacionamos dado que somos vulnerables dado que sangramos que somos mortales es necesario en un sentido más fuerte que todo sistema jurídico contemple reglas que restringen el libre uso de la violencia entonces aquí hay una relación necesaria una conexión importante entre la naturaleza y el contenido de las relaciones sociales que pueden tener un aspecto moral o un aspecto jurídico más adelante entonces en Hart me parece que este es el argumento para responder a este dogma que en los términos de Pierre Luigi sería cometer este error de amplios alcances entonces la naturaleza impone restricciones sobre el tipo de relaciones que nosotros podemos constituir hay hechos del mundo que no podemos cambiar en cierto sentido son hechos metafísicos porque van más allá de nuestra experiencia y sobre eso tenemos que elaborar nuestras reglas quizá en otros mundos posibles utilizando esta idea de los experimentos mentales de filósofos como Sol Kripke podríamos pensar en otras circunstancias en las cuales erigimos instituciones jurídicas pero al menos para el mundo que nosotros conocemos en el que vive esta humanidad es necesario que el derecho tenga cierto contenido ya recordé lo que iba a decir que se ha desarrollado también el dogma dentro de los positivistas jurídicos de que el derecho puede ser lo que diga la autoridad mientras uno tenga facultad sea un órgano al cual el sistema le ha conferido un poder para tomar una decisión y generar una norma vinculante pues las autoridades jurídicas pueden crear el derecho que les venga en gana lo que quieran por eso el derecho puede tener cualquier contenido esta tesis fue criticada por Hart en el concepto derecho y creo que aquí ofrece con este argumento del contenido mínimo de derecho natural una relación y un condicionamiento de como el derecho no puede ser cualquier cosa tiene que haber una conexión de hecho la hay con la naturaleza y las relaciones morales que se derivan de ese condicionamiento de la naturaleza condiciona a su vez el tipo de relaciones jurídicas y el tipo de normas que los sistemas pueden establecer entonces bueno sintetizando el tema de la coerción me me parece que Hart lo rechaza que no es necesario que aparezca la coerción como bien dice el artículo y lo señala Hart bueno si nos basamos en este modelo de naturaleza humana que tomó prestado de Hume y de Hobbes pues la consecuencia es que dadas estas condiciones que somos individuos que quizá no tenemos buena disposición a hacer el bien sino que más bien somos egoístas y nos aprovechamos y sacamos ventaja de nosotros estos hechos naturales que no podemos cambiar que no podemos modificar no somos ángeles en este mundo pues nos lleva recurrentemente a todos los sistemas jurídicos a establecer normas coercitivas pero aquí viene el experimento mental imaginemos una sociedad que tenga otras características donde no tengamos esa disposición al mal donde no seamos tan egoístas quizá no necesitaríamos leyes coercitivas en la manera en que las necesitamos en este mundo y ya para finalizar y no usar también del tiempo bueno insistir un poco en lo que planteaba Edith al principio y que bueno Pierluigi ya dio una primera reacción pero preguntar si este proyecto de la teoría hartiana que ofrece su análisis una metodología de análisis muy particular no es incompleta en el sentido de que se lava las manos o se desentiende de tratar temas que son importantes para la sociedad ya Jeremy Bentham y John Austin habían partido también de esta distinción entre jurisprudencia normativa y descriptiva y sus teorías efectivamente suscribían la tesis de la separabilidad del derecho y la moral sin embargo ellos no se desentendían de ofrecer una teoría política o un principio ético para poder orientar a los órganos de los sistemas jurídicos en la resolución de problemas importantes de la sociedad entonces una teoría que simplemente dice bueno pues yo nada más hago pues un análisis para tener un conocimiento del derecho pero pues ya no me toca a mí discutir o reflexionar sobre la resolución de problemas prácticos y creo que ese es el atractivo muy importante que tiene el interpretativismo duorquiniano porque ese es el objetivo central el poder dar razones de cómo se pueden resolver los problemas prácticos y bueno pareciera que mientras otros filósofos de la corriente positivista Bentham Austin desarrollaron su jurisprudencia descriptiva pero además aspiraron a una jurisprudencia normativa en el caso de de Hart y de algunos otros seguidores pues el objetivo simplemente se queda en la teoría en ofrecer una explicación en el marco conceptual de la estructura del pensamiento jurídico y nada más entonces si esto no puede ser en cierto sentido decepcionante para un proyecto completo de filosofía jurídica y bueno esos serían mis comentarios agradezco mucho a Pierluigi una disculpa por el lapsus que tuve y muchas gracias muchas gracias Enrique por tus comentarios por las preguntas planteadas creo que estamos pues entrando a más profundidad sobre estas inquietudes y estas dudas que pueden ir surgiendo respecto de la metodología en la filosofía del derecho de Hart ya hemos tomado nota de algunas preguntas adicionales pero vamos a dar oportunidad a Pierluigi a digamos reaccionar a las preguntas y comentarios de Enrique y de Edith adelante Pierluigi muchas gracias muchas gracias Enrique por tus comentarios y voy a decir algo digamos justo para para un poco completarnos e integrarnos digamos la generalidad justamente la he mencionada y después no dije nada sobre eso sí la filosofía del derecho positivo digamos según el modelo del análisis ordinario de arte quiere ser general y estructural general conceder todos por lo menos digamos los derechos municipales entonces me parece que desde este punto de vista la propuesta de Hart de ver el núcleo estructural de todos los derechos municipales existentes en la combinación de dos tipos de reglas o normas primaria y secundaria me parece que podemos considerarla tranquilamente una una tesis de carácter general por supuesto podemos contestarla desde el punto de vista de la información que proporciona de los conceptos que arte maneja de regla primaria regla secundaria que no son tan paradójicamente desarrollados pero digamos me parece que su propuesta de Hart sea en línea con la generalidad porque podemos yo pienso que para cualquier derecho municipal México Italia Francia Estados Unidos podemos claro es un modelo muy simplificado pensar que el núcleo es precisamente la combinación de reglas que imponen obligaciones sancionadas y metanormas que utilizamos para reconocer producir adjudicar esa ley claro que es un cuadro digamos un núcleo demasiado sencillo pero digamos me parece que respecta al requisito de la generalidad que sea después tan buen bueno es otra cosa que no voy a valorar ahora pero me parece que hay esa generalidad la coerción sí pero claro digamos que el problema desde un punto de vista hartiano en un sentido es no es un problema digamos de adecuación del concepto de derecho a una realidad digamos es un problema de cuál concepto de derecho pensamos mejor como resultado de una elucidación del concepto de nuestro concepto de derecho entonces me parece que si la elucidación conciene a nuestro concepto de derecho es decir el concepto de derecho para mujeres y hombres vulnerables limitadamente altruistas etcétera etcétera me parece que el experimento mental de hart hecho en relación al problema del derecho del contenido mínimo de derecho natural sugiere que la coerción es no sólo una propiedad constante en los sistemas normativos que llamamos derecho sino necesaria desde el punto de vista digamos de mujeres y hombres que tienen el fin de sobrevivir y que tienen otras propiedades que son el altruismo limitado la vulnerabilidad etcétera etcétera claro que cuando se habla de el concepto de derecho en otro mundo posible me parece que ya no hablamos de nuestro concepto de derecho sino del concepto de derecho pero me pregunto si desde el punto de vista de la metodología arteana tiene sentido un concepto de derecho que no sea nuestro concepto de derecho o el concepto de derecho de ciertos mujeres y hombres en una cierta sociedad ¿no? porque el derecho es una situación social entonces asumir que hay el concepto de derecho destacado de nuestro o suyo concepto de derecho me parece un acto de justnaturalismo no sé me parece sospechoso de justnaturalismo la última la última volvemos a la pregunta capital ¿no? digamos antes que todo ART participó a debates públicos muy importantes en relación a la abrogación de leyes que eran leyes por ejemplo sobre comportamiento y conductas homosexuales aprobó la abrogación del Suicide Act que era una ley que sancionaba el suicida entonces ART me parece que tomó parte también importante porque su libro Law, Liberty and Morality es una argumentación en contra de los jueces conservadores de Evelin y antes de Evelin digamos a la época de Mill digamos este conservadorismo británico que abogaba por la digamos legal enforcement of morality por la adopción de las reglas morales dentro del derecho porque son las reglas morales convencionales y ya está entonces me parece que él participó entonces esto muestra que digamos la cultivar una teoría del derecho analítica descritiva a la ART no es algo que impide como tú has dicho claramente el caso de Austin de Bentham no también dejarte participar al debate a los debates de política del derecho la cosa importante es es importante hacer filosofía del derecho como filosofía normativa práctica yo también comparto esta idea aunque hizo muy poco por supuesto no como el profesor Atienza que desarrolló precisamente piensa que es la parte más importante de la filosofía del derecho pero digamos escribiendo sobre libertad religiosa de conciencia precisamente mi escrito no es un escrito es analítico pero no es descriptivo porque intenta construir un modelo y abogar por un derecho a la objeción de conciencia positiva que sea al lado de la objeción de conciencia negativa que es el derecho a menudo reconocido pero digamos entonces no hay una incompatibilidad entre las dos cosas y lo que pero me parece importante destacar es que ningún teórico del derecho analítico sostiene que la filosofía del derecho tenga que agotarse en un análisis conceptual y elucidación conceptual del aparato que hay me parece ninguno porque no sé puede ser claro que después hay preferencias personales la pongo en esta manera y después a muchos filósofos analíticos les gusta más dedicarse a elucidaciones conceptuales que a la valoración de proyectos de leyes la crítica etc pero pero esto no es si es un defecto asumiendo que sea un defecto no es un defecto de la disciplina sino de los hombres que deciden dedicar toda su vida a análisis conceptuales acerca del derecho pero me parece que en sí la filosofía del derecho como análisis conceptual a la JART o a la tradición analítica de la escuela de Buenos Aires Génova y otro proporciona servicios muy importantes este es un punto que Bentham subrayó muy importante también para la política del derecho porque si yo no tengo ideas claras acerca de nociones universales como norma validez interpretación creación judicial de derecho legislación y otros bueno mi compromiso político es como decir no es tan eficaz entonces me parece yo prefiero ver la relación entre qué es después la manera de Bentham por ejemplo yo pienso también dejar la relación entre teoría filosofía del derecho positivo descriptiva llamémoslas así filosofía del derecho normativa como una relación de constante servicio de la una a favor de la otra y por supuesto la otra proporciona conceptos que la la primera tiene que analizar por supuesto digamos puede ser que la misma persona haga las dos pero es diferente lo importante es destacar las dos tareas pero entender que se trata de tareas sinérgicas que lo mejor aparato conceptual que yo tengo me ayuda también en mi tareas por ejemplo escribir una ley si yo no tengo un aparato conceptual acerca de disposiciones normas una teoría de la interpretación una teoría de las argumentaciones etcétera voy a escribir voy a escribir normas disposiciones que pueden ser defectuosas digamos técnicamente defectuosas e inadecuada a los fines políticos que tengo que lograr pero no sé si he dispuesto a todo quedo a disposición por otros comentarios muchas gracias muchas gracias Pierry por tus comentarios y tus reacciones están todos muy todos siguiendo las respuestas la interacción y de hecho han surgido en el aula en Zoom y en Facebook varias preguntas relacionadas con las reacciones de Enrique también con los comentarios de Didi y ahora las reacciones que tú nos compartes y si les parece bien procedería a leer algunas preguntas hay bastantes preguntas que nos han planteado los participantes que nos acompañan hoy y me gustaría plantear la primera pregunta de Víctor Víctor Castañeda él nos pregunta él pregunta si al defender la metodología jarteana de la teoría jurídica no se está siguiendo de hecho el método de interpretación constructiva de Dworkin la filosofía del derecho sería la práctica a interpretar y se le presentaría en su mejor luz con los métodos analíticos esta es una primera pregunta de Víctor ¿les parece bien que planteé de dos en dos y un poco la reacción ok y la siguiente pregunta es de Omar Vázquez que pregunta la distinción y quizá la posible disolución o resolución entre positivismo jurídico incluyente y positivismo jurídico excluyente depende de una cuestión metodológica como la desarrollada por Hart o en su caso nada tiene que ver con aquella discusión yus positivista serían las dos preguntas muy bien la primera digamos que me parece las herramientas del método del análisis filosófico de arte sirven para elucidar conceptos jurídicos y hacer teorías del derecho que sean digamos proporcionar informaciones sobre el fenómeno derecho el método de la interpretación constructiva me parece una doctrina de la interpretación de los materiales jurídicos positivos en un cierto sistema jurídico entonces no no quizás si puede reformular la pregunta porque me parecen dos cosas totalmente diferentes digamos más diferentes heterogéneas porque el discurso de arte es un discurso de metafilosofía del derecho que apunta a cuál deberían ser las herramientas para desarrollar investigaciones filosóficas sobre el derecho fructuosas en contra la interpretación constructiva estamos en el plan no de la metafilosofía del derecho sino yo diría utilizando una expresión de Bobbio de la metajurisprudencia es decir una reflexión crítica metajurisprudencia prescriptiva sobre lo que deben hacer los juristas y los jueces en particular cuando interpretan los materiales jurídicos de su orden jurídico Dworkin dice hace falta identificar a partir de la fase de preinterpretación donde identificamos los materiales después a la fase de interpretación donde vamos a identificar los principios de la moral política positivizada este conjunto de principios y después la fase de la postinterpretación o reinterpretación donde vamos a reinterpretar los materiales jurídicos de principios pero digamos me parecen dos cosas heterogéneas y que se ponen en marcos de discursos diferentes metafilosofía analítica del derecho por un lado metajurisprudencia prescriptiva por el otro pero si por favor si hay si quieres preguntar precisar estoy a disposición totalmente la segunda digamos positiva incluyente y excluyente yo he intentado de una manera rapidísima de explicar por qué Hart según mi opinión sostiene una postura positivística que digamos a la luz de las maneras corrientes de definir las tesis que identifican el positivismo incluyente por un lado y el positivismo excluyente por el otro asumiendo que sean uno y uno me parece que Hart abarca una tercera posición y Hart abarca esta tercera posición que llamo positivismo artiano digamos porque claro comparte con el positivismo blando la tesis de la separabilidad pero no comparte la tesis de la incorporación y no la comparte por razones digamos también metodológicas porque compartir esta segunda tesis según Hart quería comprometerse con una cuestión metaética controversa es decir la objetividad si hay o no hay valores morales objetivos entonces mi intento era solo de proporcionar una explicación metodológica del por qué Hart llega a sostener esta tercera posición y entonces rechazar aquella versión de positivismo blando de las dos tesis separabilidad e incorporación y rechazar también digamos el positivismo duro la primera tesis porque según Hart la primera tesis es teóricamente falsa falsa sí muchas gracias tenemos algunas preguntas más de hecho hay una participante que nos sigue también en facebook fabiola teresa vargas pregunta si cómo resolver la tensión entre una propuesta positivista y una propuesta hermenéutica del derecho tenemos también otra pregunta respecto de el escenario actual de la pandemia de Ángela Valdés nos pregunta si en el escenario actual de la pandemia es vigente el modelo dejar para resolver problemas legislativos fabiola claro que la primera cosa digamos adoptando el método de arte o el método analítico las dos términos propuesta positivista propuesta hermenéutica pueden ser entendidos de manera muy diferentes lo que puedo decir es que si por propuesta hermenéutica asumimos que la propuesta positivista es la propuesta de Hart entonces es una propuesta digamos de una filosofía acerca del derecho positivo que se propone elucidar la estructura distintiva de los sistemas jurídicos estatales y elucidar los conceptos jurídicos universales a partir del concepto de derecho esta sería la propuesta positivista que es la propuesta hermenéutica yo veo digamos dos maneras de entender una propuesta hermenéutica como propuesta digamos de teoría del derecho positivo y por lo tanto en este sentido que se pone sobre el mismo plan de la propuesta de Hart que en la cual es una propuesta según la cual cuando damos cuenta del derecho tenemos que hacer resaltar la importancia del fenómeno interpretación jurídica esta podría ser una primera manera de entender la perspectiva hermenéutica y sobre esto Hart en efecto de interpretación se occupa muy poco pero otros en la tradición analítica se occupa mucho de interpretación piensan que la interpretación sea un fenómeno central y en efecto hace un año un teorico Francesco Viola y Giuseppe Zaccaria que escribieron precisamente un manual de teoría hermenéutica del derecho subrayaron muchas afinidades entre el positivismo analítico y su perspectiva porque digamos analítico de corte italiano porque en ambos casos el fenómeno interpretativo la idea de la centralidad de la interpretación era común claro que después hay diferencias en conceptualizar en las teorías de la interpretación porque los hermenéuticos tienden a ver la interpretación adoptando el modelo del círculo hermenéutico que es según me parece un buen modelo psicológico de teoría de interpretación que no es incompatible con teorías analíticas entonces esto podría ser desde el punto de vista no hay tensión me parece no hay tensión puede haber diferencias pero puede ser también una diferencia de puntos de vista de añadir al modelo discursivo de teoría de la interpretación un modelo psicológico en particular centrado en la idea del círculo o de los círculos hermenéuticos en cambio podría haber tensión pero digamos si por hermenéutica filosofía hermenéutica entendemos una doctrina normativa de la interpretación en este caso hay tensión en el sentido que al par de la relación entre el interpretativismo de Dworkin y la teoría del derecho de Hart estamos frente a dos discursos heterogéneos uno es un discurso de teoría analítica del derecho positivo y el otro es un discurso de, de nuevo metajurisprudencia prescriptiva pero no sé si es respuesto a su pregunta Ángela bueno yo diría que frente a la pandemia el modelo de análisis filosofico de Hart no tiene nada que decir porque no es un modelo digamos de ciencia de la legislación no es un modelo de filosofía del derecho normativa sino es un modelo de filosofía del derecho descriptiva y analítica claro que puede ocurrir digamos que la pandemia en un cierta manera modifique aspectos estructurales de nuestras experiencias jurídicas de manera tal que el concepto de derecho así como elucidado por Hart o por otros analíticos tiene que ser modificado pero esto vamos a ver no sé si es claro que de nuevo la tarea de esta forma de filosofía del derecho positivo no es una tarea crítica ni de propuestas de legislación de política del derecho es una tarea analítica descriptiva claro no es toda la tarea en un momento como este puede puede pensarse seriamente que los filósofos tendrían que convertirse los filósofos analíticos descriptivos de convertirse en filósofos normativos de que poner atención a lo que hacen los legisladores los gobiernan pero es otra es otra tarea muchas gracias pues siguiendo con las preguntas hay una pregunta de Jesús Vázquez Jesús pregunta que bueno nos comenta que en los últimos años han surgido grupos de filósofos del derecho cuyas aspiraciones teóricas son opuestas a las jartianas al pretender digamos formular una filosofía del derecho particular o regional e incluso también normativa que esté enfocada en problemas específicos de países no anglosajones y refiere el multiculturalismo etcétera usted consideraría dichas aspiraciones y a tales problemas como objeto de estudio de la filosofía del derecho esta es la pregunta de Jesús Vázquez y tenemos otra pregunta de Alan Soto que dirige al maestro Enrique Rodríguez y que nos plantea cuál es el alcance de esta relación de necesidad entre ciertos hechos del mundo la vulnerabilidad humana la escasez de recursos y el contenido de algunas reglas del derecho se trata de un determinismo condicionan su validez jurídica gracias esas serían las dos preguntas por ahora Jesús me parece que sí claro yo no veo nada digamos desde el punto de vista de una concepción de la filosofía del derecho como la de Hart o la de los analíticos en general Bulligan Guastini y otros no hay la filosofía del derecho normativa es cosa buena buenísima es digamos incluso para mí mi opinión es un deber en un sentido yo soy no totalmente en línea con lo que pienso pero es muy importante entonces no veo algún obstáculo en hacer filosofía normativa del derecho por supuesto hay muchas maneras diferentes de hacer filosofía normativa del derecho y me parece así que hacer una teoría normativa del derecho una filosofía normativa del derecho con un trasfondo analítico en relación al derecho y a los conceptos jurídicos universales sea un ventaje sea ventajoso porque el enfoque analítico promueve la claridad conceptual y terminológica el rigor la precisión y cuando se hace política del derecho también a nivel de filosofía normativa el gran riesgo es que el filósofo normativo digamos por la emoción de abogar por un resultado justo se olvide la necesidad de que su discurso tanto más si es el discurso de un filósofo sea un discurso riguroso sea un discurso donde no se emplean términos imprecisos indeterminados donde se echen por la ventana metáforas y otras expresiones retóricas entonces me parece que la filosofía analítica del derecho puede ser una buena disciplina de base para hacer mejor desempeñar de manera mejor más racional digamos más racional la tarea de la política del derecho entonces bien la política del derecho pero tiene que ser una política racional una política racional asume por lo menos utilizar un discurso preciso definido claro si yo diría con respecto a la pregunta de Alan que hay una diferencia entre una determinación y un condicionamiento la naturaleza condiciona el tipo de relaciones sociales que son fácticamente posibles pero no determina en sentido estricto el contenido de las reglas que en el derecho podemos elaborar y por ejemplo pienso ahorita en un caso ahora que inició la pandemia en un municipio en el estado de Veracruz a un alcalde se le ocurrió establecer una disposición pública con una manta colgada en el palacio municipal que decía por decreto municipal queda estrictamente prohibido morirse por coronavirus la gente puede elaborar normas absurdas y esta gente puede tener la autoridad y las facultades legales para generar un decreto una norma perfectamente válida siguiendo los procedimientos de creación establecidos en el municipio en la constitución pero bueno la naturaleza tiene sus propias restricciones entonces yo diría la naturaleza condiciona el contenido de las normas que son prácticamente posibles pero no las determina en el sentido de decirnos cuáles son o cuáles no pueden ser ni tampoco determina el carácter de validez esta norma que les acabo de comentar pues es una norma absurda inaplicable pero que a lo mejor en principio podría ser válida entonces no determina la naturaleza solo la condiciona y la gente pues puede equivocarse los funcionarios pueden tomar malas decisiones y de allí la importancia de que como decía Pierluigi pues un un modelo de análisis del derecho eventualmente se conjugue con una filosofía de carácter normativo que nos permita analizar estos otros problemas y cómo hacer frente a la pandemia y cómo valorar leyes que son absurdas y que no tienen ninguna eficacia práctica pero en principio en cuanto a la relación solo es una relación de condicionamiento no de determinación gracias Enrique tenemos algunas otras preguntas si les parece bien haríamos dos preguntas más para tratar de las que trataría de condensar un poco las inquietudes y prestamos ya un poco sobre el tiempo y entonces estaríamos dando cerrando ya nuestro seminario de problema en estudio con estas dos preguntas la primera pregunta sería una que plantea Alexa Michelle Araujo y plantea que si son empresas complementarias para la elucidación del concepto de derecho digamos el ejercicio normativo y el descriptivo desde un análisis descriptivo podríamos decir que la relación entre el punto de vista interno la hermenéutica no lingüística y la descripción que hace el observador externo fungen como elementos para construir el concepto de derecho o solo la convención del mismo y una segunda pregunta es de Osvaldo Reyes y Osvaldo pregunta que si cuando se refiere al análisis de Hart como análisis ordinario tiene alguna conexión con lo que se ha designado filosofía del lenguaje ordinario en la filosofía general y si esta concepción en un momento dado de Hart como o la explicación del derecho como unión de reglas primarias y secundarias no está siendo reduccionista estas serían las últimas dos preguntas muchas gracias bueno sobre la primera pregunta de Alexa yo diría desde el espíritu del modelo de Hart que el concepto de derecho que se trata de elucidar por supuesto tiene rasgos convencionales pero la elucidación del concepto de derecho no se para frente a las convenciones lingüísticas en contra asume que las convenciones lingüísticas reflejan una ignorancia de los hablantes acerca de lo que Hart llama los principios que rigen el uso de derecho y el concepto de derecho entonces hace falta digamos tener en cuenta no solo el dado de las convenciones lingüísticas sino haciendo obra de sociología descriptiva hermenéutica los puntos de vistas internos de los participantes las actitudes de los participantes frente a su derecho entonces me parece que la obra de elucidación no es simplemente digamos como dije una obra de lexicografía es más que lexicografía porque interesa ir más allá de lo que las convenciones lingüísticas dicen que según Hart derecho es un conjunto de normas administrada por tribunales hay policías hay cárceles hay legisladores básicamente es esta la noción de derecho del hombre educado dice o que el hombre educado es un buen representante el hombre medio la mujer media que piensa esto él piensa que esta noción deje abiertos todo un conjunto de problemas relaciones entre buenos y normas pero qué normas qué tipo de relación hay entre derecho y normas derecho y coerción derecho y moral que simplemente si nos paramos a la superficie convencional de los usos lingüísticos no podemos solucionar entonces es por eso que el concepto de derecho elucidado es un concepto estipulativo no es convencional es estipulativo es una estipulación que frente al principio del contacto tiene en cuenta los usos lingüísticos por supuesto pero no solo no solo de antropólogo en su propia sociedad el filósofo del derecho tiene que ponerse desde un punto de vista externo armenéutico y ver cómo los participantes actúan manejan estos conceptos y esto para esclarecerlos no sé si he contestado sí la segunda pregunta sí seguramente hay una influencia muy fuerte de la filosofía del lenguaje ordinario en la digamos modelo artiano de análisis filosófico ordinario arte en las primeras páginas del concepto de derecho menciona John Langshaw Austin que era su amigo y su maestro digamos y del cual tomó muchísimas ideas digamos de Austin y parece también de Wittgenstein del libro del Blue and Brown Book de las investigaciones filosóficas es reduccionista la idea de digamos ver el núcleo conceptual el núcleo de esta reelaboración conceptual en la unión de normas primarias y secundarias puede serlo sí puede serlo en el sentido de que art digamos paradójicamente nos proporciona una teoría de las normas jurídicas una tipología de las normas jurídicas que no es tan desarrollada habla de estas normas primarias que imponen obligaciones de estas normas secundarias de reconocimiento de cambio y de juicio otras veces caracteriza las normas secundarias como normas de competencia que atribuyen poderes normativos públicos o privados entonces digamos claro que se trata de una propuesta conceptual que según quizás demasiado sencilla pero mi punto aquí era digamos de subrayar el método de arte después el método de arte que tenemos que desde nuestro punto de vista no tiene que ser asumido dogmáticamente claro que tenemos que jugarlo diferentemente añadir otras herramientas y por supuesto el arte de la distinción que mencionó Edith al comienzo distingue frecuente nos lleva a tipologías de normas más elaboradas de las normas de arte pero la cosa importante era que frente a una teoría como la de Austin donde que claramente era viciada por reduccionismo teórico conceptual imprudente porque todo rueda alrededor de la noción de norma en sentido propio como norma respaldada por una sanción frente a este modelo tan rudimental bueno el modelo de arte es un modelo más desarrollado y él piensa lo sea también frente al modelo de Kelsen porque digamos aquí vuelvo no habría contestado a este punto de los comentarios de Enrique la crítica principal yo diría de arte a Austin y a Kelsen la podemos precisamente entender desde el punto de vista del principio de metafísica descriptiva de prudente reduccionismo conceptual bien Austin y Kelsen en poner las normas coercitivas al centro de las experiencias jurídicas y poner en la sombra normas de tipos diferentes pecaban sus teorías estaban viciadas por un imprudente reduccionismo conceptual entonces arte intenta remediar a este reduccionismo añadiendo otros tipos de normas que según su opinión Austin y Kelsen habían olvidado en Kelsen el discurso es más complejo porque las normas de competencia juegan un papel muy importante aunque sí claro las presenta como fragmentos de normas pero digamos cuando Bentham escribe su obra principal quizás no había leído Bentham del cual después fue o leído con atención a Bentham del cual después Art fue curador de ediciones porque en Of Laws en general curado por editado por Art en 1970 Bentham proporciona una visión del derecho que no puede ser considerada viciada del mismo reduccionismo conceptual de Austin por ejemplo porque Bentham claramente identifica normas que no son obligatorias sino permisivas y claramente identifica normas de competencias que son normas permisivas es un gran problema otro problema pero digamos lo dejo así entonces puedo compartir que puede ser en un sentido reduccionista sí pero tenemos que razonar sobre eso gracias muchas gracias Pierluigi bueno pues con esto concluiríamos nuestra sesión de hoy de problema en estudio donde pudimos revisar y aprender más sobre este artículo del profesor Pierluigi Kiasoni que nos explica justamente todas las virtudes de una forma de hacer una forma de metodología en la filosofía del derecho y todos los rasgos los principios las virtudes que se pueden encontrar en esta forma de análisis pero además los alcances y las formas de interacción con otras formas de pensar e imaginar y plantear la filosofía del derecho los invitamos a les invitamos a que puedan consultar problema que puedan entrar a más profundidad a este artículo del profesor Kiasoni está en problema 5 de 2011 también por supuesto agradecerle a el profesor Pierluigi Kiasoni que nos ha regalado estas horas de clase de aprendizaje que nos acompañe también pues ya en la noche desde allá desde Italia muchas gracias por la generosidad de Enrique de Edith de juntarnos y poder hacer y llevar a cabo este esfuerzo colectivo pues en beneficio de todos quienes nos siguen en el aula que como ven son bastantes personas son 120 ahora en el aula y en Facebook hay también muchas personas que han seguido con atención este seminario personas que les saludan desde Venezuela desde Ecuador Querétaro Tamaulipas Quintana Roo Cuernavaca Ciudad Juárez Chiapas y pues no me resta más que agradecerles a cada uno de ustedes el esfuerzo que realiza por estar acá que yo sé que es con mucho gusto y a todos quienes nos siguen también en redes sociales y aquí en Zoom agradecerles que nos acompañen no sé si ustedes gusten cerrar la sesión con algún comentario para mí muchísimas gracias fue un grandísimo honor un grandísimo placer estar discutiendo con vosotros esta tarde bueno gracias de todos y quedo a disposición por cualquier cuestión si pueden escribir o como prefieren bueno estoy aquí buen día a todos muchas gracias pues con esto cerramos gracias a todas y a todos nos vemos en el próximo seminario hasta luego un próximo seminario Gracias.